Blade Runner 1 es la historia de un cazarrecompensas que se enamora de un androide. Esta historia tiene consecuencias a nivel mundial, lo que nos da a entender que los pequeños acontecimientos que el ser humano realiza en su vida cotidiana pueden tener repercusiones a una escala mucho mayor. Las pequeñas acciones que un ser humano realiza siempre tendrán grandes repercusiones en un futuro lejano, por lo que somos responsables del futuro, ya sea nuestro o de quien nos rodea. Antes de hablar de Blade Runner 2049, es importante hacer mención sobre la primera película y sus personajes. En este sentido, después de ver la primera película de Blade Runner, me surgen tres preguntas, las cuales espero ustedes las puedan responder. La primera de ellas es, ¿Por qué crear seres artificiales superiores? ¿Por qué los androides buscan en sus orígenes y regresan a la fábrica? ¿Y por qué los androides son los que cuestionan? Y en este sentido me refiero a que cuestionan más que los seres humanos. La primera escena de Blade Runner 1 es un ojo en donde se refleja el fuego. Para mí es más fácil mencionar los personajes principales, y no tanto el desarrollo de la trama, porque de esta manera se pueden hacer las conexiones de la primera película y también de la segunda, ya que cada personaje está cargado de cierta simbología, como lo son los androides, que tenemos a León que directamente representa a una bestia. Tenemos a Sora, a Pris y a Roy. León detesta a los humanos, así como detesta vivir con el miedo. Sora es una serpiente, es un androide mejorado militar y trabaja como bailarina exótica. Mientras que Pris simboliza al cisne y es una esclava sexual para fines militares o para el entretenimiento militar. Pris tiene la capacidad de seducir y engañar, y se considera una humana, al igual que Roy. Finalmente nos queda Roy, que es un lobo y el líder nato. Roy presiente el momento de su muerte, y ha experimentado emociones a través de la poesía. La vida de Roy es consumida a la par de sus experiencias y el consumo de su energía vital. Ahora bien, tenemos a Deckard, que es un cazarrecompensas y carece de tacto hacia los androides, y también hacia sus semejantes, los seres humanos. Deckard es torpe y descuidado, y depende del alcohol para poder hacer su trabajo. Deckard tiene miedo del potencial físico, intelectual y emocional de los androides, aunque al final es salvado por quien era su objetivo, el unicornio. Este unicornio siempre está en los sueños de Deckard. Rachel tiene recuerdos artificiales, pero experiencias reales. Tiene una personalidad cargada de nostalgia y miedo por su naturaleza. Ella teme acerca de lo que es y de lo que puede hacer. Rachel traiciona a su especie por amor a Deckard, porque fue diseñada para amarlo, y su único deseo es escapar de ese lugar, por lo que ya todo estaba programado. Al final, todos los seres humanos morimos, y nuestras creaciones nos olvidan y desaparecen. Finalmente tenemos a Gaff, un cazarrecompensas retirado, que encuentra a Deckard para que haga su trabajo. Gaff manifiesta tres figuras a través de la película, que es la figura de una gallina, un ave y un unicornio. Gaff, siempre está observando a Deckard, y decide no matar a Rachel, y deja que tenga una muerte natural. O al menos eso ya estaba programado. Sebastian, el diseñador de androides, vive en la pirámide como el esclavo, y en su contraparte está el amo, y aquí se puede ver la dialéctica del amo y el esclavo, como lo dicta Hegel. El amo es Eldon Tyrell, que vive en la cúspide de la pirámide. Sebastian tiene el síndrome de Matusalén. Matusalén comparte lazos consanguíneos con Noé. Noé es quien debe de preservar la esencia de la vida en la tierra. Eldon Tyrell es representado por un búho como símbolo de poder. Eldon está obsesionado con crear androides más humanos que los humanos. En cuanto a los androides, en un principio son tres hombres y tres mujeres, con cuatro años de vida limitada. El final de la película está cargado con un alto valor simbólico, puesto que Roy tiene en su mano derecha el símbolo de la guerra, con un clavo encajado con esa misma mano, realiza un acto sumamente trascendental, mientras que en su mano izquierda tiene el símbolo de la paz. Eldon Tyrell es asesinado por Roy como consecuencia de su frustración y desencanto con su creador, para así asimilarlo y ser el mismo, el creador y la creación. Blade Runner es una película sencilla, pero no por ello es simple, ya que redondea todos los aspectos que manifiesten un inicio, para dar paso a lo que podría ser una secuela, o bien cerrar la historia con la vida del detective. Sin embargo, se presenta una secuela nombrada Blade Runner 2049. En la primera película de Blade Runner, los cuatro androides buscan la razón de ser de sus vidas, y en esta búsqueda revelan la verdadera naturaleza de Rachel. Dicha naturaleza es el motivo principal que da pauta a la segunda película. En Blade Runner 2049, tenemos como personaje inicial a Joe, que es la llave y la clave para poder llegar al final que da inicio a un nuevo ciclo. Joe es un Blade Runner, un cazarrecompensas de portapieles, quien tiene la necesidad de estar acompañado. Joe es su confidente emocional, un software de relaciones sentimentales, con un nexo sentimental hacia Joe. Joe captura y o elimina los primeros nexos, quienes buscan el éxodo en otras tierras. Joe es un ángel de la guarda, y tiene la necesidad por expresar su amor y gratitud a Joe. Wallace busca a toda costa obtener los datos suficientes para la creación de especies artificiales, capaces de procrear para aumentar el número de servidores y esclavos androides, de manera que se reducen los costos y los beneficios aumentan. Loop es el ángel guardián de Wallace, un ángel de la muerte. Loop es un androide ejecutor al servicio de Wallace. Altamente competitivo y con las emociones a flor de piel, dos de los rasgos emocionales más notorios en Loop son la arrogancia y los celos. Finalmente tenemos a la doctora Annie Steinlein, creadora de recuerdos. Freysa representa a Odín, un oráculo o un avidente. Freysa es la líder del movimiento de los androides, que buscan el libre albedrío y su libertad. Freysa conoce la verdadera historia sobre Rachel y su capacidad para la evolución. En esta película de Blade Runner 2049, el inicio de la película se da por otro lado, es decir, que ahora el androide es quien busca a Descartes. La lluvia y el agua son elementos recurrentes, puesto que el ser humano al nacer está en contacto con los fluidos, y el agua es parte del sistema biológico. El agua permite el contacto con otros mundos. Joe no es en realidad el protagonista, tan solo es un pequeño engranaje de una maquinaria sumamente compleja. En Blade Runner 2049, surgen preguntas mucho más complejas. Entre tantas preguntas destacan, ¿Por qué los androides tienen la necesidad de conocerse a sí mismos? ¿Por qué los androides comienzan a desarrollar una frustración por sus límites emocionales, por conocer el amor y experimentar la lealtad a ultranza? Y una de esas preguntas que trata de explicar el origen de esta nueva película, es qué fue lo que causó el gran apagón, y qué repercusiones tuvo directamente en el mundo. Blade Runner está cargada con un alto valor simbólico, mientras que Blade Runner 2049 tiene personajes sumamente complejos, en donde cada uno de ellos merece una historia particular.